Las mañanas que son para madrugar Telarañas que tendré que sujetar Se derraman como luces se bombillan Añorando cada día que dejé pasar Cuando aún quedaba tiempo para hablar Déjame caer Déjame caer Déjame caer Déjame caer Déjame caer Va pasando por mi lado un tiburón Usa gafas y camina de puntillas Se transforma de repente en un señor Me da píldoras naranjas y amarillas Tendré que salir a respirar Como no estás todo es igual Solo soy una pil trapa Que no sale de la cama Sé muy bien que cada día puede ser peor Operando el horror de la anterior Déjame caer 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 Las mañanas que son para madrugar Déjame caer Déjame caer